Saludos MatCartico, sean bienvenidos una vez más a este, su canal favorito, MatCart. El día de hoy vamos a realizar el diagnóstico y posible reparación de este regulador de voltaje que son utilizados para las computadoras. Si estás interesado en saber qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las posibles fallas y soluciones para rescatar a este paciente, quédate hasta el final del video, te lo recomiendo. Y sin más introducción, empecemos. MatCartico Y antes de empezar, lo primero que te quiero recomendar es darle al botón de suscribir y pulsar el botón de la campanita para estar enterado de los videos que voy a estar publicando en los próximos días. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es realizar las pruebas funcionales, en este caso voy a enchufar el regulador a la corriente de suministro eléctrico. Seguidamente, voy a encender el equipo. Como se puede observar, no presenta ningún tipo de señal. Vamos a proceder entonces a apagar el dispositivo y vamos a desenchufarlo. Seguidamente, vamos a retirar los cinco tornillos que tienen la parte posterior, en este caso son tornillos de estría. Para ello vamos a emplear un destornillador de estría. Una vez que hemos retirado el último tornillo, retiramos la tapa posterior. Nos quedará de esta forma. En esta zona, podemos observar que tenemos los fusibles. Es lo primero que debemos inspeccionar si estos fusibles están quemados. Para ello, entonces voy a utilizar el amigo multímetro. Vamos a buscarlo. Una vez que tenemos el multímetro, lo vamos a posicionar en la escala para medir continuidad. Y encendemos el multímetro. Perfecto. Ahora realizamos las mediciones correspondientes de punta a punta en cada uno de los dos fusibles. Perfecto. Tenemos continuidad. Y ahora vamos para el otro fusible. Perfecto. Tenemos continuidad. Muy bien. Retiramos, hacemos a un lado. Y ahora seguimos inspeccionando cada uno de los circuitos que en él se presentan. Primeramente, debemos hacer una inspección visual de que todos los cables estén debidamente ajustados a la plaqueta de distribución de electricidad. En este caso podemos observar que están bien sujetos los puntos de soldadura. Están bien colocados. En este caso tenemos en esta parte que está acá. Es la plaqueta de distribución de puesta a tierra. Y en esta parte que está acá son las tomas. En este caso, la viva y el neutro. ¿De acuerdo? Seguidamente observamos de que el cable no se observa en ningún punto deteriorado o está picado en ninguno de sus extremos. Sin embargo, vamos a medir continuidad desde la punta del mismo hacia su punto final. Para ello, ponemos nuevamente el multímetro. Colocamos una punta en uno de los extremos del enchufe y la otra en el otro extremo. Si nos damos cuenta, por el otro extremo sale un cable negro, cable blanco y el cable verde. El cable verde, por lo general, es puesta a tierra, tal y como se indica acá. En este caso, lo vamos a enfocar en el cable blanco y en el cable negro. Colocamos una punta acá en el enchufe. Observándose de que hay continuidad de extremo a extremo. Vamos a verificar el otro extremo del cable. La otra punta la colocamos acá. Y la otra punta la colocamos ahora en el cable blanco. Observándose que también hay continuidad. Es decir, los fusibles están buenos. La integridad del cable está perfecta. Retiramos un momento el multímetro. Los puntos de soldadura, como se pueden observar, están bien en cada uno de los cables. Ahora vamos a medir continuidad en el cortacorriente. Perfecto. También tiene continuidad. Es decir, el cortacorriente está perfecto. Ahora vamos a hacer una inspección mucho más detallada a lo que es el sistema de pistas en la circuitería. Para ello vamos a retirar este tornillo que está acá de estrío. Y acá está otro tornillo de estrío. Vamos de lo más fácil a lo más difícil. Vamos a inspeccionar la placa. Tratándola con mucho cuidado. Y observamos primeramente los capacitores. Donde se puede observar que los mismos están visualmente en buen estado. No se encuentran abultados. No se encuentran, en este caso, resistencias opacadas. No se encuentran circuitos sueltos. Todo esto lo estamos haciendo a simple vista. Vamos a realizar ahora la inspección. La parte de la pista. Observamos que toda esta fracción de la pista está en buen estado. Ok. Fíjense lo siguiente. Acá estoy observando algo. Si nos damos cuenta, acá en esta pista, no está presente. Pareciera ser de que está fracturada, está cortada. De hecho, fíjense cómo está levantada acá. No sé si logran apreciarlo muy bien allí. Esta es una pista en buen estado. Esta que está acá es una pista en buen estado, donde se ve completa. Y esta es una pista en mal estado. Como se puede observar, no está completa. Ya debería estar desde esta punta hasta esta punta, sin ningún tipo de quiebre. Aquí podemos observar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar un puente. De hecho, aquí también, si se dan cuenta, fíjense. El problema viene desde acá. Entonces, vamos a realizar un puente desde este extremo, que es donde llega la pista final, acá, desde acá, hasta un punto, como tal, que observemos justamente puntos de soldadura donde podamos realizar dicho puente. Vamos entonces a eso. Con un cable, vamos a realizar un puente desde este punto hasta este punto, que es uno de los primeros puntos de soldadura que podemos observar que está más cercano a la fractura observada. Vamos a realizar eso. Ok, Macártico, si hasta ahora el video ha sido de tu agrado, regálame un like. Muy bien, continuemos. Entonces, vamos a hacer el puente que le acabo de indicar. Para ello, vamos a emplear un pequeño cable, como este tipo. No, este cable no, disculpen, muy grande para eso. Vamos a emplear otro. Para ello, vamos a emplear este cable. Vamos a puentear desde esta zona hasta este punto de soldadura que está acá. Vamos a realizar esa actividad. Vamos a realizar esa actividad. Vamos a realizar esa actividad. Vamos a realizar esta actividad. Ahora, vamos a realizar esta actividad. Vamos a realizar esta actividad. En este punto de estaño. Ok, ok, muy bien. Una vez que ya hemos colocado todo en su lugar, vamos ahora a colocar la tabla. Inspeccionamos, que todo esté bien. No hay ningún tipo de problemas por acá. El cable está bien posicionado. Vamos ahora a colocar la tapa. Ok, Macártico. Una vez que ya he realizado lo que es el armado correspondiente, vamos entonces a realizar las pruebas funcionales. Enchufamos. Y encendemos. Ok. Perfecto. Por supuesto, me da esta advertencia porque no está conectado a tierra. La toma donde he colocado el regulador no tiene puesta a tierra. Vamos a esperar unos minutos. Y listo. Ahí está. Perfecto. Le hemos dado vida nuevamente a este regulador de computadoras. Si el video ha sido de tu agrado, regalame un like. No olvides suscribirte y pulsar el botón de las notificaciones. Hasta luego, Macártico.